Es un importante paso para las negociaciones entre Ecuador y los Estados Unidos. Señor Presidente y señora, bienvenidos. Donald Trump es el líder indiscutible, un mentiroso con todas las letras. Periódicos como The Washington Post reúnen las mentiras de Trump y han llegado a contar más de 8000 desde que asumió el cargo. Nunca un presidente de los Estados Unidos mintió tanto como Trump, pero no está solo en esto. El presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, es el autor más famoso de noticias falsas en Internet. Casi todos los días publica falsedades. Mientras los fotografiaban, Trump dijo... Genial reputación. En política, la mentira y la deshonestidad están a la orden del día. Todos son los mentirosos. El ciudadano común condena la mentira, pero no se comporta mucho mejor. Mentir ayuda a encubrir. Una táctica con una larga tradición. Incluso en el Renacimiento, la política tiene lugar en secreto. Nadie debe saber lo que sucede en los aposentos de los poderosos. También hablaron sobre seguridad y lucho contra el narcotráfico. Allí Moreno elogió el sistema de seguridad de este país. Y habló de cooperación. Vamos a discutir los problemas del Ecuador. Ecuador tiene una situación de seguridad, tiene un problema de narcos que no es bueno. Vamos a trabajar con ustedes para poder ayudarnos. Con la reforma constitucional de 2008, Ecuador se despidió de la presencia militar extranjera en su territorio. Pero unas declaraciones del ministro de Defensa de Ecuador en 2019 causaron inquietud. Fue el propio ministro de Defensa ecuatoriano, Osvaldo Jardín, quien despertó las alertas sobre la situación en Galápagos al decir que el archipiélago era un portaaviones natural y al mismo tiempo anunció que desde la base sur de los Estados Unidos iban a aterrizar allí aviones estratégicos de Estados Unidos para reabastecerse, controlar el narcotráfico y el crimen internacional. ¿Dónde está el problema? ¿Cómo piensan ustedes en contrarrestar el narcotráfico? Pero si nosotros no somos productores de narcotráfico, ese no es un problema nuestro. Pero la FARC sí. ¿Y por qué no va entonces a la base a los países donde tienen narcotráfico? Yo creo que están en Colombia. ¿Por qué lo tenemos que tener en Ecuador? Creo que hay tropas, las autoras norteamericanas en Colombia. No perdamos tiempo discutiendo, Oscar. Hagamos una cosa. Si tener soldados extranjeros en el suelo de patria no afecta a la soberanía, yo renuevo el convenio de la base de Mante en el 2009 si Estados Unidos me permite poner una base ecuatoriana aquí en Miami. En entrevista con DW en octubre pasado, el mandatario ecuatoriano dijo que no habría una base militar extranjera sino un derecho limitado de aterrizaje. En ningún momento el señor ministro lo dijo así. Lo que ha manifestado el señor ministro y nos parece lo más lógico es que dos aviones que permiten detectar las actividades ilícitas cercanas a la isla Galapagos, entre esos de la pesta ilegal y entre esos de tráfico de drogas, esos aviones que nos proporcionó Estados Unidos en préstamo, pues aviones que necesitan cargar su combustible. Tras 11 años de congelamiento en cooperación militar, en 2018 Ecuador permitió la reanudación de los sobrevuelos militares de Estados Unidos en la lucha contra el crimen organizado, estrategia que será reforzada en 2020. Con dignidad y soberanía el gobierno de Ecuador va a responder la injerencia de la agencia central de inteligencia. Hablamos de la CIA de Estados Unidos en su país. Así lo aseguró el presidente Rafael Correa, quien también reveló que después del ataque al territorio ecuatoriano de Angostura el año 2008 por parte del ejército de Colombia, se ha detectado que la CIA operaba en el país. Batiendo esto, con dignidad, con soberanía, usted lo ha mencionado, y con técnico obviamente, después del ataque a Angostura donde vimos la vulnerabilidad de nuestro servicio de inteligencia, cómo nos había traicionado el jefe de inteligencia, cómo estaba cooptado el sistema de inteligencia por las embajadas extranjeras. Créanme, o sea, los equipos los recibían de la embajada de Estados Unidos, la inteligencia, unidad de inteligencia militar, policial, sueldos de Estados Unidos, las camionetas, las computadoras. Esta es la historia del poder y de la codicia. La historia de los hombres miserables que juegan a Dios en el nombre de las ganancias corporativas. Los conocemos por su nombre, porque los vemos en la televisión y sus nombres están estampados en letras grandes. Y gruesas en los medios corporativos. Son inmunos a la persecución y el mundo es incapaz de temerles. Hasta ahora. John, bienvenido al programa. Gracias por estar con nosotros. ¿Cómo te convertiste en un sicario económico? Bueno, fui reclutado por la Agencia de Seguridad Nacional cuando aún estudiaba en la universidad, en la Escuela de Negocios. Y tuve que pasar una serie de exámenes psicológicos largos. Luego pasar por el detector de mentiras y finalmente me reclutaron. Pero después supe del Cuerpo de Paz y tenía muchas ganas de ir a la Amazonía. Así que hablé con la gente de la Agencia de Seguridad y me dijeron que fuera de voluntario por un par de años y que después me contratarían. Cuando aún estaba en el Cuerpo de Paz, en la Amazonía, vino a Ecuador un hombre que era vicepresidente superior de la empresa en la que acabé trabajando. Él me ofreció trabajo como economista en su empresa. Después descubrí que él estaba vinculado con la Agencia Nacional de Seguridad. Acepté aquel trabajo. Me convertí en economista jefe en Charles T. Main, una empresa de consultoría que colaboraba mucho con el Banco Mundial, la Agencia Estadounidense para el Desarrollo Internacional, el Gobierno Estadounidense y el Departamento del Tesoro. De modo que es solo una versión corta de una historia muy, muy compleja. John, ¿podrías explicarnos el modo superandi de los sicarios económicos? Trabajamos de muchas maneras. La más común es que identificamos a países con recursos que necesitan las corporaciones, como por ejemplo el petróleo, y después organizamos un préstamo enorme a esa corporación a través del Banco Mundial. ¿Qué es lo que más le molesta del FMI y del Banco Mundial? Usted como economista ha graduado en Europa y en Estados Unidos. Lo que han hecho en los últimos 20 años el Banco Mundial, el FMI, disfrazado de ciencia, es una multimillonaria campaña de marketing ideológico. Todas sus recetas, si usted ve el denominador común, algunas veces ha coincidido con las necesidades de los países, otras no, pero el denominador común ha sido que ha sido beneficiosa en función del capital financiero, sobre todo el capital financiero especulativo. Entonces han sido uno de los grandes causantes de la desgracia de América Latina. O alguna de sus organizaciones hermanas. Pero en realidad ese dinero nunca llega a ese país. En vez de eso, va a nuestras propias organizaciones para realizar grandes proyectos de infraestructura en ese país, como por ejemplo construir centrales eléctricas o parques industriales, que benefician a unos pocos ricos criollos, pero que sobre todo benefician a nuestras corporaciones. Al final, la gente pobre no saca ningún provecho de esto porque no pueden permitirse la electricidad y no tienen trabajo en los parques industriales porque allí no se contrata a demasiadas personas. Y al final el país cae en una deuda enorme que no puede pagar. Es entonces cuando nosotros vamos y les decimos, ¿no pueden pagar su deuda? Entonces vendan sus recursos, el petróleo o lo que sea. Vendan lo barato a nuestras corporaciones sin restricciones medioambientales ni regulaciones sociales. O permítannos construir una base militar en su territorio y privatizar todo su sistema de sectores sociales, como las centrales eléctricas, electricidad, agua, escuelas, etc., para venderlo a nuestras corporaciones. Así que de este modo, creamos una nueva forma de imperio. Bueno, es básicamente lo que hacemos, pero hay muchas historias detrás de todo esto. A veces lleva mucho tiempo convencer a los presidentes, ministros de planificación o de finanzas con quienes tenemos que tratar de aceptar estas condiciones. Ellos saben, y les hacemos saberlo, que si aceptan dichos términos, ellos y sus ricas familias, que son propietarias de industrias del sector comercial y de los bancos, se harán más ricos. Nos aseguramos de que ganen mucho dinero en esto y que después podamos usar esa electricidad o cualquier otro sector de la infraestructura. Por otra parte, también saben que si no aceptan este negocio, vendrán los chacales, como decimos nosotros, que son personas que incluso derrocan gobiernos o asesinan a sus líderes. En mis libros comento sobre cómo fallé en sobornar a Jaime Roldós de Ecuador y a Omar Torrijos de Paramá, y los chacales terminaron por asesinar a ambos. Entre los casos en que los chacales fracasaron se cuenta, por ejemplo, la muerte de Saddam Hussein en Irak. Bien, pues, ante esto repasemos de inmediato los rostros de algunas de las personas que han conspirado contra el gobierno del presidente Rafael Correa bajo órdenes de la Agencia Central de Inteligencia de los Estados Unidos. Hablamos, por ejemplo, de Leila Haddad Pérez. Ella es la exjefa de la CIA en Ecuador. Ocupó este cargo durante muchos años hasta que el presidente Rafael Correa asumió su cargo. Hay que revisar otro rostro. Veremos de inmediato a Mariano Pazmiño. Es un militar retirado y exdirector de inteligencia de Ecuador, formado por la Agencia Central de Inteligencia estadounidense como experto en seguridad, relevado de su cargo por fallas de información. Le ocultó al presidente Rafael Correa que el ataque de Angostura ocurrió en 2008 y donde murió el líder de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, Raúl Reyes, y otras 22 personas fue planificado por la CIA. Testigos señalan que Pazmiño recibió equipamiento de la embajada estadounidense en Quito. Vemos de inmediato otro rostro. Se trata de César Ricaute, dirige Fundamedios, una organización que se escuda en la supuesta defensa de la libertad de expresión, pero que en realidad es un instrumento de las acciones psicológicas de los servicios de inteligencia estadounidense en Ecuador. Desde comienzos de la década del 60, la CIA se infiltró en el gobierno, la policía, grupos civiles, organizaciones no gubernamentales con el único fin de fomentar intereses de Estados Unidos en el país. Además, aún continúa luchando para imponer su influencia y poder en la región. Muy pocos conocen los movimientos políticos que llevaron a cabo estas fuerzas de inteligencia foráneas para que interviniesen en Sudamérica, en Centroamérica, con consecuencias, ya todos sabemos, desastrosas para la región, además de un enorme impacto en el orden mundial. La muerte del narcotraficante, agente de la CIA, Barisil, enciena gran parte de la desagradable historia secreta de las operaciones encubiertas estadounidenses en la segunda mitad del siglo XX. Debido a la amenaza de detallar a sus superiores, Sihl, principal operador en el tráfico de cocaína en la década de 1980, fue asesinado a balazos en febrero del año 1986. Si Sihl hubiera cumplido con su amenaza, hubiese provocado la caída del gobierno de Reagan Bush y hubiera sacado de la luz el secreto mejor guardado. Que el gobierno estadounidense mueve más droga que todos los narcomarones latinoamericanos juntos. De un piloto norteamericano, Barry Sihl. ¿Por qué es importante este piloto? Porque ahorita en la ciudad de Medellín acaban de hacer una película sobre su vida, la hizo Tom Cruise en una superproducción. Barry Sihl era un piloto que trabajaba para Jorge Luis Ochoa Vásquez. Este piloto era muy avesado, un piloto norteamericano que sabía borrar los radares para ingresar a los Estados Unidos con los aviones cargados de cocaína desde Colombia, el de la hacienda Nápoles y el del aeropuerto La Guerrera de Medellín y acá y un aeropuerto privado de la hacienda Veracruz de los hermanos Ochoa Vásquez. Barry Sihl era un superpiloto, era un gran piloto para la época. Barry Sihl fue el mayor narcotraficante en la historia de Estados Unidos. Según el gobierno estadounidense, esto fue en la década del 80 del siglo pasado, él puso en práctica la logística militar y solucionó el problema de la distribución, es decir, de llevar las drogas desde el exterior a los consumidores estadounidenses. Entonces, esa vía logística que él estableció fue seguida desde entonces y así las drogas volvieron a entrar en el mercado estadounidense de forma oficial, como si se tratase de papel higiénico, por dar un ejemplo. Nunca hubo faltantes. Si en Estados Unidos a uno le apetecía comprar cocaína, marihuana o heroína, siempre había disponibilidad. Para quienes conocen detalles del asesinato de Kennedy, el nombre de Ferry les sonará familiar. Barry Sihl y Lee Harvey Oswald trabajaron juntos en la patrulla aérea civil en Louisiana y fueron reclutados más o menos al mismo tiempo. El teléfono de George Bush padre en el bolsillo de Barry Sihl muerte. Y ahora sí, George Bush padre dijo lo siguiente sobre el Sihl. No conozco a Barry Sihl, pero tengo entendido que era uno de nuestros agentes. De hecho, una de las grandes razones por las que Ross Perot se postuló a presidente en el año 1992 fue porque estaba indignado por la participación de George H. W. Bush en el narcotráfico. El gobierno de Estados Unidos y la CIA estaban moviendo miles de millones de dólares en drogas desde América Latina hacia Estados Unidos y lo hacían de la mano con los cárteles y gente como el dictador panameño y ex agente de la CIA, Manuel Noriega. Es irónico ver cómo Noriega está en la cárcel, pero los políticos estadounidenses involucrados en el narcotráfico, le dice Oliver North, los Bush, los Clinton, siguen libres. ¿Cuál es el papel de la familia Bush en el concreto de Bush padre en el tráfico internacional de drogas? Daniel. Es más bien un asunto de la seguridad nacional, pero los dos partidos políticos más importantes de Estados Unidos participan en ello. La gente se ha olvidado de que cuando Bill Clinton fue gobernador de Arkansas en los años 80, cuando toneladas de cocaína fueron importadas al país a través de mina, él trabajaba para el vicepresidente de entonces, que era George Bush padre. Con lo cual, las grandes personalidades y ambos partidos políticos mayoritarios están involucrados en al menos la concesión de tarjetas de vía libre. Las drogas entran a un país cuando hay debilidades. Se sabe que las drogas entran cuando algo va mal, habitualmente por error. Y en realidad, cuando baja el nivel del narcotráfico, se da principalmente porque están teniendo problemas técnicos, como cuando está en un avión, por ejemplo. Me refiero concretamente a esos dos aviones que se estrellaron en Yucatán en el 2006 y el 2007 con 10 toneladas de cocaína a bordo. Los dos aviones tuvieron problemas técnicos y así pudieron detenerlos. Después fue el gobierno de México, no el estadounidense, el que devolvió el dinero invertido en comprar los aviones a Huacovia, el cuarto banco más importante de Estados Unidos. La justicia reveló que en los últimos seis años, este banco había blanqueado 378 mil millones de dólares de dinero proveniente del narcotráfico. El banco pagó una enorme multa y fue forzado a venderse a otro banco supuestamente más responsable. Y es ahí cuando empezamos a darnos cuenta de que la mayor parte del narcotráfico está controlada por los bancos. El año pasado, el banco británico HSBC confesó haber blanqueado una cifra increíble, 780 mil millones de dólares provenientes del narcotráfico. Imagínense, es una cifra colosal. Y pagaron una multa de 30 mil millones de dólares. Pero al blanquear 780 mil millones, habían ganado mucho más que los 30 mil millones que pagaron de multa. Entonces, un muy conocido inspector de policía de Miami me explicó que el narcotráfico requería de cuatro cosas. Producción, distribución, que a su vez requiere transportación, y todo eso necesita protección. Esos son los principales elementos de cualquier cártel de drogas. Y sin la protección, toda la cadena se rompe. Número un mercado de 600 mil millones de dólares. Gracias.